Bueno, entonces, están los niños que nacen, desde allí ustedes empiezan a tramitar la partida de nacimiento y a partir de eso, el documento. ¿Esto es con un turno previo? ¿Cómo la gente tiene que acceder a esta situación? Porque digo, ¿cómo se enteran ustedes que los niños nacen en el hospital, en la clínica o en Junín? Bien, muy buena pregunta. La organización va a ser así, o estamos haciendo así, perdón. Bien, nosotros nos contactamos con la gente del hospital, básicamente la parte de la oficina de administración del hospital. Ellos nos notifican de cuántos nacimientos se han realizado en el hospital, se han producido. Entonces vamos, retiramos las contrataciones de partos que están en el hospital. La gente de la clínica nos alcanza a los de la clínica y nosotros pedimos por derivación las de Junín. Bien, nosotros con esa constatación ya tenemos datos, básicamente son datos telefónicos de los papás, de los familiares del bebé, para poder coordinar con ellos, primero la inscripción y luego un nacimiento. O sea, que se queden tranquilos que nosotros los vamos a contratar del registro. De hecho, ya tenemos organizado un esquema de trabajo que venimos realizando la semana pasada. La semana que arranca el 13 también ya tenemos un esquema de trabajo que vamos, digamos, realizando. Que se queden tranquilos a los papás que a la brevedad los vamos a contratar por teléfono o los vamos a llamar para coordinar primero la inscripción y luego hacer el DNI de cero año. Bueno, excelente. Y una vez que llegan aquí, ¿cómo es el régimen de ustedes? Digo, porque antes se veía mucha gente, la gente venía, los anotaba y no había ningún problema. Ahora, ¿qué medidas se tomaron? Bueno, lo primero que, naturalmente, como creo que todos los que estamos, digamos, en una u otra tarea, lo primero que nos prima es cuidar la salud de la gente. Y eso es primordial. Por lo tanto, nosotros, respetando los protocolos que, digamos, de sanitarios, de salud que nos han remitido, tenemos que organizar un esquema de trabajo que, en el primer principal, tenga propiedad la salud de la gente. Bien. Sobre esa base, nosotros tenemos que respetar un protocolo que tiene que ver con, digamos, trabajar con un barbijo, trabajar con alcohol en gel, ofrecerle a los papás. Damos turnos fraccionados. No es que juntamos a toda la gente acá. Damos turnos que tienen que ver una frecuencia cada 20 minutos, media hora. No solamente para la inscripción, sino también para el DNI, cosa que la gente no se junte. Si bien no hay atención al público, porque eso, por el momento, también está suspendido, tratamos de que la atención sea, digamos, únicamente en esas 20 minutos, media hora que tenemos para cada papá. Bien. Sea para esa familia, retirarse, hacerlo con orden, bien, cuidando los protocolos de higiene y celebridad. Bien. Y, por lo tanto, después arrancar con el otro bebé. Bueno, Ariel, algo dijiste ya, ¿no? Digo, con respecto a lo interno, a todos ustedes, la parte administrativa. Aquí, ¿cuánta gente está trabajando? ¿O ya no trabaja la gente? ¿Estás trabajando solo? ¿Cómo se están arreglando con eso? Bien. Nosotros somos un equipo de trabajo, somos 7 personas que estamos trabajando en la Delegación Salto del Registro Provincial. Realmente, de la cual siempre digo lo mismo, destaco, la traen mis compañeros, porque realmente somos un equipo de trabajo. Y, naturalmente, eso hace, digamos, creo que a brindar un buen servicio de calidad de trabajo al vecino. Bueno, hoy por hoy, y por estas cuestiones del protocolo, somos 3 personas que estamos trabajando únicamente, bien. Estamos trabajando en guardia, como se le llama a nivel registral, a nivel de guardia, bien. Porque estamos, básicamente, inscribiendo dos actos registrales que tienen que ver con inscribir las defunciones, bien, y los nacimientos, bien. El resto de las actividades registrales están suspendidas, como así también los trámites que hace la gente de declaración jurada a domicilio, de extravío, de supervivencia, eso por el momento está suspendido porque no hay atención al público. Esos trámites que yo te nombraba, los que es domicilio, los que es extravío, los que es supervivencia, perdón, domicilio y extravío, se pueden hacer en la web de la provincia, bien, pueden entrar a la web de la provincia, el registro provincial, y ahí está muy claro cómo se puede hacer desde la casa el trámite de esas características. El resto de las actividades están suspendidas, únicamente hacemos en guardia, ya, insisto, nacimientos y las defunciones. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Ha sido muy claro y hemos tocado, creo que, todos los puntos. Y, bueno, esperemos que tengas un buen día. Y, bueno, muchas gracias por toda esta información. No, por favor, todo lo contrario. Gracias a ustedes, gracias al equipo de trabajo de Canal 6, que, bueno, como siempre digo, los medios de comunicación hacen de intermediarios de nosotros con la comunidad, y realmente les agradezco su tiempo. Que entiende la gente que esto es una etapa, digamos, de emergencia, una etapa excepcional, y, naturalmente, hoy tenemos que priorizar cuidarnos la salud y la vida de la gente, bien. Bien, siempre digo lo mismo, cuando esto, ojalá sea más pronto posible, se retrotraiga al 13 de marzo, ojalá que podamos todos, digamos, haber hecho el esfuerzo que valió la pena, y vamos ya a empezar a planificar los turnos nuevos para matrimonios, que la gente, digamos, tenga la tranquilidad que una vez que esto se puede realizar, conmigo vamos a coordinar los matrimonios para tratar de hacerlo lo más rápido posible, bien, y en las medidas de lo que se pueda hacer, bien. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes.